Las áreas de infraestructura y obras, educación y parques y jardines trabajan de manera conjunta en la mejora de las instalaciones educativas del término municipal de Manilva. En esta ocasión se trata de una obra muy demandada, como comentaba Diego José Jiménez, que ha consistido en la sustitución de la superficie del patio de la Escuela Infantil de Sabinillas a través del mismo proceso realizado en otros centros, en los que se ha utilizado suelo de caucho y encima se ha colocado césped artificial para que los pequeños tengan un espacio más cómodo y sobre todo más seguro. Una obra demandada por la comunidad educativa, porque tenemos una zona de césped artificial, pero que no tenía una base amortiguada, está directamente colocada sobre el hormigón y vamos a mejorarlo con el mismo equipamiento que hemos hecho en los colegios de Sabinillas y de Maicandil. Y como siempre digo, pues la verdad que trabajamos desde mi área, desde Infraestructura y Obras, lógicamente en coordinación con las demás, con la Delegación de Educación, con Parques y Jardines, pero bueno, me gusta reivindicar también una realidad que es el esfuerzo presupuestario que se ha hecho en los centros educativos, en los colegios, en la guardería y el trabajo de día a día que no vemos, ¿no? Nuestros pintores, nuestros electricistas, nuestros fontaneros. Para nosotros, la atención a estos centros, pues nuestro día a día, la verdad, y nos encanta, ¿no? Porque qué mejor que atender a nuestros niños y niñas y la verdad que se hace un trabajo estupendo y como siempre digo y repito, en coordinación perfecta con el resto de delegaciones. La superficie en la que se actúa cuenta con unos 300 metros cuadrados y ya se está procediendo a la colocación en este recinto infantil, que también dispone de juegos para los más pequeños y que, como explicaba el edil de Parques y Jardines, Francisco Becerra, estos se irán renovando e incorporando en los demás centros infantiles del municipio. Y tenemos dos operarios aquí desmontando lo que es todo el recinto, ¿no? Y levantando el césped artificial que está en buenas condiciones y lo que venimos a hacer es achar un caucho para que tengan los más pequeños más seguridad, ¿no? Que haya una suspensión y no se hagan ninguno daño. Y como venimos haciendo, hemos hecho ese caucho, ¿no? Esa suspensión en todos los parques de Manilva, no se ha quedado ninguno sin hacer. Se ha realizado un buen mantenimiento, además de novedades que hemos ido metiendo en cada uno de ellos. Y ahora por lo que estamos trabajando también en los centros educativos, estamos trabajando en todos, entrando con nuevos juegos, como podéis ver también, este juego es nuevo de este año y estamos trabajando en una licitación para rematar, digamos, lo que es la legislatura con el Parque de la Colonia, que se va a ver un parque fabuloso, una inversión grande se va a hacer en ese parque y también vamos a entrar más en los centros educativos montando parques dentro de los mismos centros educativos, tanto en colegios como en guarderías. La renovación y mantenimiento de las instalaciones educativas de la localidad es una prioridad para el equipo de gobierno, así como para el responsable de educación, Daniel Muñoz, que también visitaba el centro para comprobar la marcha de los trabajos. Nosotros en colaboración siempre con el área de infraestructura y obra, que es la que al fin y al cabo pone en marcha todas nuestras propuestas, pues en este caso estamos aquí en la guardería de Sabenilla, que como sabéis se va a renovar el suelo, se va a poner un suelo mucho más seguro del que tenía antiguamente y como tú bien dices, pues siempre trabajando en coordinación entre las distintas áreas para que nuestros pequeños, nuestros niños, estén en las mejores instalaciones, sobre todo en las instalaciones más seguras. Se ha coordinado con el personal del centro para que, además de que estén trabajando los operarios aquí en el patio exterior, pues ellos puedan desarrollar su trabajo en las distintas instalaciones del centro. Así que bueno, un trabajo coordinado entre el personal, infraestructura y obra, y por supuesto con el área de educación, que al final es la que estamos de intermediaria entre ambas delegaciones. Cabe destacar también que los árboles existentes en el recinto no se verán afectados por estas labores y que en unos días los alumnos de la guardería de Sabenillas dispondrán de este espacio de recreo totalmente renovado.